¿No veis nada de extraño? ¿Sabéis algo de hebreo? A mí me hizo ese señor la misma pregunta. ¿Sabes algo de hebreo? Le dije, bueno, la verdad, había estudiado algo de hebreo hace muchos años, ya no me acuerdo prácticamente de nada, pero sí, recuerdo que las letras son muy peculiares. Y me dijo, mira esto. Pues, le dije, son letras hebreas. Porque, aunque no me acuerdo de cada letra, sí recuerdo la forma que tienen, más o menos. ¿Veis estos sombreados oscuros entre montaña y montaña? Pues, vais a sorprenderos. Mirad bien lo que estáis viendo ahora, ¿verdad? Lo vemos una vez más. Y ahora, mirad esto. ¿Qué veis aquí? Si miráis abajo a la derecha, marcado en un recuadro en rojo, veis esas formaciones montañosas, que tienen forma de letras hebreas. En el plano grande veis a Betel, marcado aquí en rojo, y eso que veis en el recuadro en rojo a la derecha, esa pequeña cordillera, es precisamente la que veis encima de estas casas, en la imagen grande, con estos surcos entre montaña y montaña, que son nada más ni nada menos que si lo volvéis a mirar en el recuadro pequeño en rojo, mirad arriba, como coincide con la palabra Yahvé, el nombre de Dios. Por si aún no lo veis claro, ¿lo apreciáis mejor ahora? Lo que veis a la derecha es el nombre de Dios, I, H, V, H, en hebreo. Sabéis que las consonantes no se sabe exactamente cuáles eran. Coinciden con la vista aérea de las montañas, como si estuvieran escritas con el dedo de Dios, en letras hebreas, su nombre, donde hay la casa de Dios y puerta del cielo. Y esto no lo ha hecho el hombre. Esto es algo natural. Podéis mirar todo el mapa, todo el resto del mapa, donde queráis. No encontraréis otro lugar donde haya letras hebreas formado por las montañas. Podéis analizar todo ese mapa, que es muy grande, lo tengo en mi casa, y no veréis nada parecido a eso. Solo, precisamente, el nombre de Dios está puesto en Betel. Él me contó una experiencia, que supongo que lo relatará mejor que yo, que ahora os lo digo así en breve. Cuando él me mostró esto, os digo mi sensación. Me quedé tan asombrado, como cuando había hablado con mi hermano, y con nuestro hermano de fe también, que nos ayuda en las conferencias, sobre el tema de las puertas dimensionales, que bíblicamente están, precisamente basados en el texto de Jacob, luego encontramos muchos más, gracias a Dios. Y que cuando me senté a poner un vídeo de Ron Wyatt, vi como él, precisamente, 30 años antes, ya estaba hablando de eso, que había una puerta dimensional en Betel, que, literalmente, esa casa de Dios era puerta del cielo. Con ese encuentro que él tuvo con Jesús, precisamente, cuando acababa en el Arca de la Alianza. Sinceramente, me estremecí. Cuando este señor me mostró esto, sentí prácticamente lo mismo. Porque él me comentó esto a mí, y yo le pude decir que esto es, literalmente, la puerta del cielo, desde ese lugar. Creo que fue un intercambio de información que nos dejó bastante perplejos a los dos, atónitos, alucinados, la verdad. ¿Sabéis? Cuando este señor me contó que él fue a Jerusalén, en una feria del libro, y allí un cristiano dice que a él le pasó, o le dio, o creo que es este mapa, que a mí me ha suministrado, y que, curiosamente, él quedó muy impactado por esto, y habló con un amigo suyo, judío, de Barcelona, judío-israelita, y, además, de religión judía, y que le dijo, ¿qué ves aquí? Y dice que no le respondía nada. Le volvió a decir, ¿qué ves? Seguía sin responderle nada. Y le tuvo que preguntar una tercera vez, diciéndole, ¿qué ves? Y le dijo, veo el nombre de... Y se cayó. Porque ellos no pueden pronunciar Dios. Y era un propio judío. Él había visto claramente que esto eran las letras hebreas para el nombre de Dios, de Yahvé. ¿Qué hace el nombre de Dios justo en esas montañas? Recordad que antes os había dicho que Satanás copia todo lo de Dios. ¿Qué han hecho? Ciudades que, vistas desde arriba, son planos, con simbología. Washington, Roma, obeliscos que, vistos desde arriba, con la circunferencia, con toda su simbología, que se aprecia desde arriba, las líneas de Nazca, cuántas cosas más. Orión, las pirámides, en Egipto. Las pirámides que formaban en esa ciudad sumergida en las aguas en Cuba, que también, lógicamente, solo desde arriba ves que era Orión también. Satanás no inventa nada, plagia lo de Dios. Y tal como Dios tiene su puerta marcada para que los ángeles vengan desde el cielo, desde más allá de Orión, a la Tierra. Satanás tiene sus puertas dimensionales para acceder, también, desde sus puntos en el aire. ¿Os dais cuenta de la importancia del tema de las puertas dimensionales? Satanás siempre copiándolo de Dios. Siempre. Aquí tenemos una explicación que este señor mismo nos escribió y nos ha puesto para que la podamos mostrar también. Las cuatro letras juntas, Y, H, V, H, que son la cercana traslación de las cuatro letras consonantes del nombre en hebreo. Del nombre en mayúsculas. De acuerdo al mandato de Éxodo 27, que prohíbe tomar en vano el nombre del Señor, en la lectura de los judíos lo reemplazan habitualmente por un eufemismo, normalmente, Adonai, mi Señor. Debido a que se ha utilizado predominantemente en forma escrita, se le denomina también tetragramatón, palabra de cuatro letras por su grafía. En hebreo es usual también la expresión Hashem, el nombre. El nombre del Eterno es impronunciable. ¿Entendéis por qué ese Señor no lo pronunciaba? Y no existe forma actualmente de conocer su articulación correcta. Y de saberla, hay un mandamiento que prohíbe decir el santo nombre en vano. El profesor Gerard Gertoux, erudito hebreo, especialista en el tetragramatón, quien fue presidente de la Association Biblique de Research de Ancients Manuscripts, considera que la pronunciación más cercana sería Jehová. Por lo tanto, si bien la forma Yahvé con sus variantes es la preferida por algunos sectores, no se tiene la seguridad que efectivamente sea la pronunciación original. Esto indica que no se debe considerar la forma Jehová con sus variantes como una manera inexacta o errónea de verter el tetragrama, sino sólo como una variante posible. Y aquí tenéis, según entendidos, parece que estas son las posibles pronunciaciones del nombre. Ya veis qué cantidad hay. Por cierto, aquí tenéis la dirección donde podéis conseguir este mismo mapa. Evidentemente no lo os va a regalar, pero sabed que yo lo extraje de la librería judía, del Museo Judío de la ciudad de Girona, donde este señor trabaja. Pues bien, mirad qué curiosas citas del Enaguay. Patriarcas y profetas dice ella, el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaban nuevas expresiones de gratitud. Parecía que era una forma de hablar, ¿eh? Que sencillamente esto lo veían Adán y Eva en la creación, pero, ah, es porque lo sentían. Pues resulta que el Enaguay estaba escribiendo que su nombre está en la tierra. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres. Y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo que dará señal del mal, escribe en la educación. Y en conducción del niño, el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. ¿Y dónde de la tierra? En Betel. Pues bien, por si os quedaba alguna duda, Salmo 83, versículo 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. La tierra está sellada con el nombre de Dios, su creador. Pues bien, si alguien cree en las casualidades y quiere decir no, esto más o menos, no, qué va, qué va a ser. Que se lo digan a un judío, que ellos saben leer muy bien todo esto. Pues nada, quiero terminar con todo esto para que nos demos cuenta que verdaderamente pertenecemos a Dios, porque si pertenece la tierra, pertenecemos nosotros y que pronto va a venir a buscar a los suyos. el nombre de Dios escrito en la tierra no son bromas. Hagamos lo posible para estar con él en breve, porque él dejó marcada su tierra y aunque el diablo se haya hecho el príncipe de este mundo, no es el dueño. El rey de reyes es el señor de la tierra. Pues bien, que Dios nos ayude a tener esto siempre presente y que andemos en sus caminos hasta que lo vuelva. Amén. Gracias.